Durante la madrugada del martes, el tipo de cambio tocó un nuevo máximo histórico de 23.17 pesos por dólar en operaciones internacionales, debido a los persistentes temores de que una recesión en las principales economías del mundo arrastre a la economía mexicana a una caída en su PIB por segundo año consecutivo. A las ocho horas de este día, el peso se recuperaba levemente de las pérdidas al cotizar en 22.82 por dólar en el mercado de mayoreo. El desánimo en los mercados se avivó luego de los comentarios de ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que la economía norteamericana podría encaminarse a una posible recesión. El mandatario calculó que la actual crisis por el coronavirus podría demorar hasta julio o agosto. El mercado está a la espera de mayores apoyos fiscales en Estados Unidos. Se prevé que este martes el Departamento del Tesoro proponga al Congreso un paquete por 850 mil millones de dólares. El índice del dólar muestra una apreciación de la moneda norteamericana de 1.43%, aproximándose a los máximos observados durante el año. Por su parte, los mercados accionarios presentan movimientos negativos, manteniendo la atención al coronavirus COVID-19.